Bienvenidos al episodio 3, si no estoy mal, de The Legend of Zelda Link's Awakening. Tenemos ya un montón de rupias, ya casi podríamos pillar el arco de manera legal, aunque habrá gente que insistirá en que lo robe, pero no sé robarlo. No lo hice en la Game Boy, lo voy a hacer aquí, lo dudo mucho. Vale, terminamos el tercer templo, la otra vez, así que hoy tocará que hacer el cuarto templo. Que os preguntaré, ¿y dónde es? Nos mandaban a las cascadas, allá donde cae agua, así que... No tiene que ser muy difícil de dilucidar donde puede ser. Pero tenemos mapa, tiene que ser por esta zona, y seguramente tengamos allí teleporte ya, de hecho. Lo que no sé es si tenemos la llave para el templo, seguramente no. Y para ese templo seguramente nos pidan el arco ya, ¿no? Supongo. Pero bueno, ante la duda vamos para allá. Dudo tener la llave porque no la tenemos. O sea, sé que se introduce la llave ahí. Había una puertecilla aquí, algo, para poner la llave, pero no lo tenemos. A ver, os lo voy a enseñar. Teníamos las botas de Pegaso, cierto es. O sea, tiene que ser un sitio donde se puede acceder con las botas de Pegaso. Nos hemos saltado un montón de trozos de corazón. Cerradura abismal, o abisal. Será por aquí. Aquí me ahogo, ¿no? De una. Esa es. Pues nada. Vamos a seguir investigando a ver dónde podemos hacer algo. Porque dudo mucho que sin pillar algo antes podamos acceder a este templo. Algo rindo. Vamos primero a investigar por esta zona. Que hay cositas, muy seguramente. ¿Aquí no pillamos un cuarto de corazón? Sí. Sí, de hecho. Ah, mierda. Pinche puto joto. A ver, vamos a empujar esto y a ver dónde nos lleva. Estamos yendo un poco a la aventura. Ha sido un futuro incierto, ¿no? Como creo que dice. Oh, bueno. Por lo menos aquí hay salseo. Un cofrecito aquí, tal, no sé qué. ¿Cómo empujaríamos eso para poder pasar? Igual no podemos, ¿no? Claro, aquí habría que tener el arco para romper las piedras, ¿no? Porque así no vamos a poder llegar. Ni harto de sopa. Bueno, pero por lo menos podemos pasar por aquí. Algo es algo. Creo que ya hace falta el arco, sí o sí. Yo juraría que en este juego había ocarina, pero parece ser que no. Al cofrecito, ¿qué nos ofreces? Unas rupias. Faltan solo 100. Bueno, de todas formas, si nos encontramos cuarto de corazón, pues bienvenido sean, ¿no? Aquí hay cascadas, o sea que puede ser la zona indicada. Unas escaleras aquí de tal. El cofre. No, hombre. En hormigos sorpresas no, hombre. Vale, aquí hay un man, ¿qué dice? Aparte de hola. Menos mal que te avisé que andaría por esta zona. Al final me he perdido. Tengo tanta hambre que no soy capaz de dar ni un paso más. Llevas algo de comida encima. Ojalá. ¿Cómo que no tengo corazón? ¿Qué tengo de objetos? Tengo un poco de miel, ¿no te sirve? Bueno, aquí se puede usar la pala, ¿no? No, digo yo. ¿Cómo que no? Qué chasco. Pues nada, intentaremos seguir escalando por aquí. Hay dos, ¿no? Deberíamos hablar con el telefonillo. A ver qué nos dice. Dirá que vayamos pillando un arco. Seguro. O sea, lo empiezo a ver necesario. Aquí hay una cascada, pero... No la cruza ni de Blas. Vale, igual es esa cueva. Aquí no cava. No. 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 No, no. No. Lástima cofre, no lo puedo pillar. Pues nada, vamos a intentar buscar el acceso a esa cueva Mierda, me pienso que el botón de saltar es otro y pasa lo que pasa Vale, deberíamos poder llegar a aquel sitio ¿Cómo? I don't know Rick Tiene que haber alguna otra entrada Hay que entrar aquí Pero claro, habrá que entrar nadando, ¿no? Digo yo Habrá que venir aquí, aquí necesitamos el gancho Y aquí más de lo mismo ¿Será por aquí? Esta cueva Bueno, vamos a mirar los telefonillos esos A ver dónde hay que ir Por cierto, ¿dónde hay uno? Aquí, Ampe, nos puede dar un cuarto de corazón Bueno, vamos al campamento, vaya Al pueblo que diga Usando esto Vamos aquí Y va moviendo 900 Nos faltan 80 Se dice pronto Arquéis el telefonillo Rin 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 Al suroeste de la isla se encuentra en el desierto de Yarn Yad Abisal El desierto de Yarn Sureste Vale ¿Y cómo se va al sureste? Tiene que ser por aquí O sea, igual Si entramos por aquí Se tiene que poder salir Por algún otro lado De esta zona Como aquí No lo sé Y como no lo sé Hay que intentar ir ¿Y cómo se accede por aquí? Por la playa Vamos a ver Ostias Porque por aquí abajo No se puede A ver ¿Dónde estoy concretamente? No, está claro Que por aquí No se puede Y aquí Seguramente haya que hacer un salto ¿No? Intentamos hacerlo de El santuario del sueño A ver si ahora se puede A mimir Creo que hacía falta el arco también Por la cosa de disparar Así es como se pasaba esto Joder Me pegan igual Vale We guard Y aquí que hay un cofre Ahí está la ocarina 100 rupias Ya podemos pillar el arco Perfectamente Y ahora pillamos la ocarina Y ya estaría ¿No? Ahora es cuestión De trabajar en tu repertorio Repertorio musical Let's go Igual estamos en el santuario Este todo el rato En el mini-scat El santuario del sueño Por así llamarlo Era un montón de combates Y había que hacerlo varias veces Vale Ya tenemos la chirimoya El tiempo Tendré que ir a esta tía A tocarle la chirimoya Por cierto ¿Dónde está? Aquí está La marine No sabe Típico, ¿no? Pero que ocarina tan bonita ¿Quieres tocarla mientras canto? Mucho copyright ¿Quieres tocarla? Nadie le ha enseñado A tocar la ocarina Pero ahora de repente sabe Me ha gustado Es una canción muy tierna ¿Verdad? Y tanto Vale Ahora la tienda Que era esta, ¿no? Mil seis rupias Me voy a llevar el arco Porque ya podemos Esto mal Me lo llevo Es un puto robo Pero Ah Die bomba Es diez rupias Me la llevo O sea, se puede pillar más canciones Porque ahí pone la de marín Porque ahí pone la de marín Supongo que habrá más La del búho Esto es para ir al templo Esto es para ir al templo No me interesa Las patitas Las patitas Bueno, como veis Al repetir las zonas Ya no da tirones Es cuestión de shaders Y el monito este que quería Se pira Se pira Pero volverá Aquí es donde estaba el fantasma ¿Cuándo aparecía el fantasma? ¿En qué momento del juego? Ah, vale Es aquí, ¿no? Que hay que hacer así Y ahora Pumba Vale, vale Tiene sentido Y aquí hay un teleporte Y sí Y aquí es donde estaba la prueba Esa de Ostras De ir con la Ah, no Pero necesitábamos el gancho Eso sí me acuerdo yo Porque para desplazarse Con la canoa Necesitabas el gancho Sí o sí A ver, pillamos esto ¡Pum! Y aquí se puede poner bombita Let's go Let's go ¡Ostras! Vale Y esta ¿Dónde va? Esto no lo empuja Pues vaya mierda No se pueden reventar Con bombas No Joder Vale, aquí va a empujar Como sería Así Y para arriba Hay una piedra ahí Pero no oculta nada ¿No? Aquí tiene que haber chicha Y una caracola Qué falso Pues nada Voy a pillar Con la pala todo Porque si dice que hay más secretos que verdades Pues Ah, sí, ¿verdad? Caracola Dale ahí Igual ahí arriba hay algo más Tiene que haber más de una caracola Y no porque hay flores Bueno, igual no hay tantos secretos Se ha columpiado Vale, si hago así Salto Perfecto Bueno, tampoco me voy a poner a luchar con todos ¿No? Por aquí abajo no hay nada Sí De aquí es de donde vengo ¿No? A ver si me suena el sitio este Sí Sí me suena Entonces por aquí no es Es similar pero no Las patitas Aquí tiene que haber algo por narices ¿A qué hizo el cartolito este? Al de animal Bahía de Marta La que a comer Oh, se harta Aquí ya estuve, ¿no? Sí Sí, esto me suena Sí O sea, igual no estamos yendo por el buen camino Bueno, ya que estamos aquí vamos a gastar caracolas A ver ¿Por dónde hemos venido? Hemos hecho el salto por aquí Y se nos ha ido la flapa y hemos ido para arriba Pero Tocaría que volver por aquí Hay que ir al desierto En el desierto está la llave Bueno, esto por lo menos ya sabemos que es así Hemos venido por ahí Esto tiene pinta de desierto o no Es por acá Y aquí hay que usar también esto Vale Fuck Esa era Aquí tiene que haber caracola Sí o sí Aquí Aquí No Pues vaya mierda No hay caracola No hay caracola, en serio Ostras, ¿y por aquí cómo vamos? Me da a mí que no Existe No hay caracola No hay que haber No hay caracol No hay niña Por aquí nos ahogamos también Es que no veo la forma de entrar por aquí Si no es nadando Entonces como leches es O sea, subir por aquí es tontería Tiene que ser por Por lo de la canoa, ¿no? Que estaba aquí A ver, ¿dónde? Aquí Y tampoco, porque no tenemos acceso No hay más zoom No Es que sin el gancho Tiene que ser Aparecer aquí, pero ¿cómo? No hay algún túnel, alguna cueva Si es que si la hay, tiene que ser por aquí Hay don't know, Rick A ver, tiene pinta de ser aquí Más que nada por el hecho de que hemos usado las botas Como objeto clave Aquí era donde el agua Si, por aquí poco vamos a hacer Si hubiera la habilidad de congelar el agua Pues bueno No, si ya lo sabemos Pero ¿cómo se llega? No tenemos el gancho Ah, bueno Tenemos el arco Pero ¿de qué nos sirve? Tiene que haber alguna pared con Con indicios de bomba A ver, digamos que voy por aquí Aunque para venir por aquí No es necesario tener Las botas de Pegaso Se podrá con las botas de Pegaso Saltar por aquí Igual sí Igual sí, ¿no? Ah El secretillo, ¿eh? Y esto nos lleva al otro lado, ¿no? Vale, vale Esto ya tiene más sentido Era por aquí todo el rato Vale, ahora estamos al otro lado Perfecto Esto es lo que buscábamos Y ahora por aquí se desbloquea mapa Ahí viene el búho A tocar las narices Voy a apretar aquí por si acaso La isla tiene dos templos Uno en el norte y otro en el sur Primero debes dirigirte al sur Donde las ruinas antiguas De un templo guardan los recuerdos Del pez del viento En ello descubrirás muchas cosas A ver si es verdad Llevamos aquí 26 minutos perdidos Y este hay que solventarlo Vale, he dicho que vaya primero al sur Pero bueno, esto es el norte Vamos por aquí Esto es el sur Esto creo que solo se podía matar a bombas ¿No? Aquí sí que hacía falta el arco Me acuerdo yo Para matar a estos Esa es Me van a matar seguramente Sí, un corazón Mira, nos piramos de aquí Vamos a explorar La parte sur también Esto que dice Si el pez del viento duerme eternamente El héroe se marchitará de forma permanente Y la línea del héroe caído Total, no sé qué No lo sabemos Y esto si lo levanto me puedo mover Sí, ¿verdad? Allí tiene que haber una caracola Mínimo Toma Ahí no puedo pasar Esa era Caracolillas Pues nada Vamos primero al sur Que es lo que nos dice el videogame Que hay que hacer Aunque me gustaría levantar todas las piedras La verdad Por curiosidad Vale, ahí se puede poner una bombita Esa era Y ahí se pone la llave del templo Ok Un nada Que nos cura Y dónde había más tarros En este videogame Aunque no sé para qué Si no te reviven automáticamente Las hadas Madre mía Estoy mamadísimo Pinche pinipón Las patitas Válgame Bueno, ya hemos mirado por ahí Al templo del norte Ahora tocaría que mirar aquí Vaya de marcha Ojalá tener Pues eso Algo para nada Las aletas Creo que eran Estos te destruyen Ah, había boomerang, ¿no? O sea, si hay chuchus Tiene que haber boomerang Esa es la lógica Vale, aquí que hay Un conejito El desierto ya no Al sur hay una ruta que lleva Hasta el Pero una morsa enorme Ah, vale Y para eso necesitábamos la ocaína Para la morsa La morsa se despertaba con la pokeflauta De toda la vida De toda la vida Aunque aquí había que entregar también No sé qué Para que nos dejen pasar por detrás Y pillar el cuarto de corazón Aquí que hay Bueno, dos modales Tienes Si vale visita la casa de alguien Al menos Ten la decencia Llevar flores o algo Vale, hay que llevar flores I have no flores ¿Y aquí? Tienes arte Ta, ta, ta Vale, la estatuas Es cual dice Que había que poner un orbe ahí Para que se abra el templo No sé qué Las patitas Vale, tenemos teleport Y así nos perdemos Podemos volver aquí Pinche corazón A ver, la morsa Where is the morsa? Jodo con las bombitas Oye, la morsa Donde estaba Era aquí, ¿no? Aquí estaba la estatuas Mejor puente Un secreto Guarda La corriente O sea, debajo de este puente Cuando podamos nadar A ver, aquí Si hago así Lo salto No, ¿verdad? Blah, 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 blah El caso es que parece Que debería llegar Vale, la morsa Era por aquí O sea, tendría que Bordear todo esto ¿Y cómo llegó ahí? Claro, aquí me cortan el camino Es un oso Pero si tienes un panal de abejas ahí mismo Qué oportuno Precisamente me acabo de quedar sin miel Me lo daría ese cambio de una piña Sí Ya puedo hacer pizza Buena pista Pero ahora ¿Qué hago con la piña? Sí Yo lo que quiero es pasar por ahí A la derecha Vale, ahí parece ser que se puede poner una bomba Pero ¿Cómo mierdas llego aquí legalmente? Ah, por el mismo patio Pilla esto Por aquí Y aquí está la foca Pero Quiero pillar el cuarto de corazón Así que Lo primero es lo primero Ponemos esto aquí Mientras hago así Vale Ha explotado No, ¿verdad? Espectacular Vale, y aquí Guad Empujo esta Y hago Chiquitú Ya por curiosidad De ver qué hay aquí Un corazón Ahí tendré que usar el arco Y flechas bomba, ¿no? No sé cómo se hacía Pero se podía hacer A ver Digamos que era Me pongo El arco Y las bombas No sé cómo era El caso es que se podía hacer un glitch O un truco Esa es ¿Cómo lo he hecho? No lo sé Le he dado los dos botones a la vez A ver si hago así No llega Ni harto de sopa No No Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, se debería enganchar a la piedra esa Pudiera ser Con el gancho Que no tenemos Pues nada Nos piramos de aquí Ya volveremos Era por aquí ¿Era por aquí? No, ¿verdad? ¿Eh? Se resbala el gil Vale, vamos a despertar a la foquilla No tiene Esa es en serio No tiene No me puedo teletransportar Pues vaya estafa Pensaba que con esto era suficiente Las manzanitas Pues nada Voy a ver a Marine Ya que hay un punto de control aquí Ahora me teleportaré Ah, ya que tenemos la bota de Pegaso Quiero hacer otra cosa más Ya que voy para allá Que de eso sí me acuerdo Es pillar un libro El libro de Mudora ¿Puede ser? O eso era del Miniscap Y me estoy haciendo un lío A ver Es que puede ser del Miniscap A ver Aldean Mabe Ah, y ahora esta tía no está aquí No, por algún motivo ¿Dónde era que estaba Marine? Había vuelto a la playa ¿No? A lo que sea Era aquí Donde creo que se usaban Las botas de Pegaso Puede ser Bajo las cinco lápidas Del cementerio Aguarda un mundo De color Esto es lo de los trajes Tres arriba Esto debería hacer screenshot Luego en el vídeo Tres arriba Cuatro derecha Cinco arriba Vale Esto me va a servir No me acordaba De esa combinación Si no Ya lo habríamos hecho Hace rato Para pillar el traje azul ¿Por qué el azul Y no el rojo? Porque el rojo Te da ataque Y el otro Es para tanquear Y la otra cosa Que te da ataque En este juego Es mejorar la espada Corre Corre ¿Por qué no te quedas Y charlamos un rato? Eso era un placer Mientras me enseñen La maldita canción De mierda ¿En serio? Las nubes tienen gráficos De Gameboy Pues nada Se ha quedado Buena tarde ¿No? Siempre me he preguntado Cómo acabaron aquí Estos Cocócteros Cocoteros Tani siempre dice Que más allá De la isla No hay nada Pero estoy convencida De que no es así Si hay gaviotas PNG Ay Wingull No sabes Qué ilusión Me hizo encontrarte En la playa Pinipón Lo primero que pensé Fue que habías venido A entregarnos Un mensaje Ay Si fuese una gaviota Volaría Lo más lejos posible Hasta donde Me diesen Las alas Volaría Hasta lugares lejanos Y cantaría Para la gente Que lo más Vario pinta Que sí Que no me interesa Es que Leer no Lo mío Y sin más De dar botones ¿Sabes? ¿Me estabas Prestando atención Pinipón? Sí Claro Por supuesto No me vale verga Lo que digas Algún día Me gustaría Visitar el lugar Del que vienes Pues sí Y te enfrentas A ganar En tu sola En fin Si quieres Que vayamos A ver A la morse Pongámonos en marcha Ah, que me tiene Que me tiene que seguir WTF Ahora Marin Te acompañará Y con Marin No se puede Teletransportar Uno a ningún lado Creo que marina Hacía el salto También Chequeate esta Bueno Sí Habéis visto Cómo salta Y si usamos esto Y nos dejamos De mierdas Es aquí Es aquí Sí Se teletransporta Con ella Es como un chorro De agua Muy summer Todo Y no me puede enseñar La canción A la ocarina Y ya está Esto se tiene Que poder abrir El pozo Este Si no No te ponen Un pozo A ver Marin Haz lo tuyo Yo me pongo La ocarina Venga Foca Vete a tomar Por culo Venga Dale Una tipa Como yo No está Para lobos Como tú No sé Qué No sé Qué Vete con Claramente Como le sabe Ahí se va Tremendo Salto De foca ¿Quieres que vaya Contigo? Los animalillos No tenéis remedio Me quedaré Un rato En la aldea Animal Ven a verme Luego Si Pini pom Pum 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 Claro Este episodio Va a ser De mucho relleno La verdad Vale Ya estamos En En el desierto Ahora ¿Dónde está la llave? Iron No Break Aquí va a haber Algún tironcillo Porque es zona nueva Pero bueno Una vez que estemos Un rato Ya Va todo perfecto Igual es ahí Debería ser aquí ¿No? La llave Mucho enemigo aquí Los pego así En toda la boca Una rupia Un cuarto de corazón Bueno Ahora tengo un corazón más Esa es Por eso me interesaría La defensa Porque la defensa Quieras que no En este juego Ayuda un montón Perdón Así que para el siguiente episodio Seguramente hagamos Lo de las tumbas Lárgate aquí Insolente ¿Cómo que insolente? Sabes que tengo arco ¿No? Que está recién comprado Ah, que hay que luchar Aquí encima Por suerte Tengo las Las botitas Las botitas de Pegaso Es una araña Hormiga Que diga Araña hormiga Con motor en la cola Por supuesto Solo hay que esperar A que salga Para darle en la cabeza ¿No? Aunque sea así Tiene una hélice En la cola Lo normal Bueno, me está reventando Bueno, me está reventando Quiero que me traje Quiero que me traje para ver Donde me deja Ah, vale Te deja aquí Aquí por suerte Hay corazones De gratis Pues nada Vamos al templo Let's go Let's go Al no haber empezado Un templo Pues me raya Y luego en los templos Aunque no se tarde tanto Se hace más pesado De lo que parece Uh-huh La llave tiene una forma De pez Uh-huh Cascada de la montaña Ejeje Imagino que eso Es lo que me abrirá El minijuego De De ya tú sabes ¿No? De la barquita Que no es una barquita En verdad Es un cacho de madera Y ya está Lo de las manzanitas Estaba en el original No creo Ah 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 Lo que tú digas Yo me piro Ah La piña Habrá que dársela Al tío del norte Al de las montañas La montaña de Tao ¿No? Que se llamaba O sea Que igual Se vienen las aletas A ver Esto se pone aquí ¿No? Ole Ole Pues nada Ahora hay que volver A donde la montaña Y llegar a ese sitio Donde estaba Portado Que por cierto No podré Teletransportarme Y ya está ¿No? Vale perro Diría que ahí Bueno le voy a dar a hacer directo también Y apuestos a la fiesta Fiesta Juego No voy a poner ni título Que lo ven por culo Esto lo puedo saltar No, ¿verdad? Algorrino Fuera No tengo claro Si por aquí Se avanzaba bien Algún sitio O es todo una mentira Vale Llegábamos aquí Pero no teníamos como Pillar ese cofre Era una rayada Vale Aquí hay un cofre Que ya hemos pillado Hombre Al tío de la comida Le podemos ayudar Así le puedo dar Una piña Debajo del mar Esto no lo sube A ver man Que tengo piña Una piña Y tú que me das Ah La flor Vale Y con la flor Podemos ir al oso Al oso no A un animal De la tienda Esa De animales No tienda Con la de animales ¿Te imaginas? Me llevo el conejo ¿Cuánto? 200 rupias Por cierto Hablando de 200 rupias Había un cuarto de corazón Por ese precio Habrá que investigarlo Vale Y esto ya es full Para la derecha Ahí debería tirarme Tipo así Pero aquí hay unas escaleras A ver dónde nos llevan Ah Recuerdo ese sitio Nos tienen que dar algo Para explotar esas piedras ¿No? Se viene el temple Túnel Avisal 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 túnel Me estoy equivocando De botón Quiero usar el escudo No las botitas Vale Se abre eso Eso está bien Oh mierda Aquí algo tiene que haber Si no No me pondrían Bueno Parece que no Vale Vamos limpiando Por esta parte de abajo Aquí tiene que haber algo más La brújula Una llave tiene que caer Pues no A ver por aquí Aquí me ahogo Llave Bueno fácil por ahora Aquí otra llave Me tendrían que dar Pero no la tengo Bueno Parte de abajo Limpiada Más o menos Cofre Cofre ¿Será la otra llave? No Es el pico 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 Vale Eso si lo salta ¿No? Que casualidad Esto casualmente Está roto No se que significará Ah Que hay que poner una bomba Llave Messi Vale Aquí no hay cofre Porque me dijisteis que Si hay cofre Debería pitar La brújula Como ahora Ah Plop 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 Otra llave A ver Si mato a estos Que me dan Y me están dando Una paliza Bueno Bueno He gastado polvos Flu de estos Para nada Poco útiles ¿No? Los polvos Que se me está juntando En la cabeza El mini scap Y este Y no sé si había Candil aquí En este juego También O no Vale Ahí podría usar La llave Pero para llegar Ahí Primero tengo Que gastar La llave Por la parte De abajo Aquí hay un cofre ¿No? A ver Claro El que vemos En pantalla Pues nada Vamos por abajo Ah Perro Así por aquí Bueno Aquí se puede hacer algo Lo que no sé Es que se hacía Con las flores Esas Dispararlas O algo No me puedo subir En ellas Igual con el gancho Sí Pero es que no Tenemos el gancho Claro Y aquí me piden Otra llave Por suerte La tenía Joder Bicho ¿Y esto qué? Se aguanta Todo lo que le eche Vale Por las escaleras Está claro Que no puedo ir Por ahora Aquí hay un cofre Imagino que matando A todos No me ha servido De una mierda Ha caído En el agua Mal sitio Para caer El brillo De la baldosa Será Tu guía misteriosa Guía En serio Estaba tocando Suelo ahí Chequeate Este salto Y no sé Para qué Porque no me deja Pillar el cofre Y desde aquí No voy a llegar Ni harto de sopa Entonces ¿Qué procede? Esto es con polvos flu No Con arco No sé El caso El caso es que Se podían usar Esas flores Para algo Pero I don't remember Si Alguna utilidad Si que tenían A ver Déjame pillar El cofre Perro Empezados Vale Ni siquiera Con eso Se pueden matar A ver Que hay aquí Ah Lo de las baldosas Que tenían que ser En un orden Pero ¿Dónde se miraba Ese orden? A ver Pequeña Me van a matar Estos cabrones Probamos Probamos A lo random Ah Bueno Te lo va Indicando Vale Es azul Este bien Este mal Este mal Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le llego Al último? No se puede ¿No? Sin pasar Por este Nada Muero 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 Por Gil Tururú 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 Muerte Por Gil Claro Aquí me pone Estoy en directo A ver Dejarme chequear Porque no me fío What En teoría Lo EBS No tenía permiso Para hacer Deportes O sea Stream En teoría Lo EBS A ver Si estoy En directo Whataf Vale Vale Entonces Ya lo dejo Así We are on Livestream A ver Por donde era Aquí Detrás hay un cofre Que no podemos Pillar Para pillarlo Hay que dar Toda la vuelta Necesitamos Necesitamos Pues eso Algo para nadar Jump Oye Oye De vida No estoy bien Voy a pillar esto Se pueden matar Se pueden matar Si se pillan Por detrás Creo que son Matables Ahora bien Será que en alguna De estas salas Tenga que Matar a todos Los enemigos Para que caiga Una llave O algo Se lo avisaría No La brújula Vamos por aquí A ver No se puede Tendría que ser por debajo No Por narices Todo con los enemigos Pesados Aunque no quiera Matarlos Hay que matarlos Si no No te dejan pasar Sin recibir golpes Blablabla A ver We are here ¿Cómo le llego allí? ¿Cuál es el proceder? ¿Cuál es el plan? Ah Se queda en el agua Que si se posase en el agua Y me dejase saltarle En la cabeza Joder Yo lo voy a intentar Bueno igual no A ver Si hago así un salto Diagonal Raro Podría llegar Por qué poco Y no me da No me da tiempo Ni a saltar Algo se tiene que poder hacer Pero es que no me da tiempo No me da tiempo El puto botón No responde Y voy a palmar Otra vez Por Gil Bueno Ahora lo que hay que hacer aquí Que me permita Entrar en En esas escaleras Ya sea un reset De zona Así o lo que sea Ah Tengo llave Puedo entrar aquí Soy Gil Este enemigo Me suena Del Ocarina of Time Hay que correr Más que él Y darle por el pool No Perro Me mata Voy a intentar Usar esto No lo hace efecto Hemos dado por detrás Perro A ver No perro Hasta que se dé la vuelta ¿No? Poder Ahí Van tres ¿No? Oye Ya vale ¿No? Date la vuelta Perro Joder ¿Quién más? No puede correr El man Oye Corre Fíjate que tengo arco Podría dispararle Por detrás Y ya está Ya debería estar muerto Oh Que suplicio De enemigo Vale Esto me lo voy a meter En el tarro Otra vez Hemos hecho Uso y disfrute De nuestro hada Y ahora La volvemos A encarcelar Hostia que esto se me cierra Casualmente siempre hay algo Que te toca las narices Y las aletas Ah que se puede bucear Vale No es un equipable Por lo menos Vale Aquí te van a enseñar La combinación Que sin las aletas No se podría hacer Let's go Algo se ha abierto Vale Podría ir por ahí O Ir con las aletas Vale Que cofres Podría pillar ahora El de ahí Nadando El de ahí También Pura rupia Debería pillar Este de acá Si es que hay salida Claro Aquí estaría guapo Tener una llave A ver Por aquí No sabemos a dónde Estamos yendo Esto ya es para el boss Si Joder con los bichos Ponen paz Vale Aquí es el chiste Se hacía pum Y esto que me soluciona Una puerta secreta Pero me dejo un cofre De hecho me dejo dos Igual este Este atajo me lleva Al cofre ese del principio Que no podíamos pillar Ahora lo tuyo Crack Saltad algo Baja Y ya estaría Vale Vale Me ubico Esto es la llave del jefe ¿No? Obviamente ¿Por qué lo sé? Porque estaba muy escondida A ver De aquí Digamos Que salto Para acá Voy a pillar El otro cofre Ya por orgullo Porque este va a ser Una llave pequeña La cual vamos a necesitar Para abrir Esa de ahí ¿No? Supongo A Sus mata Todos Cabrones Vale Hombre Este episodio Siempre lo vamos a recordar Como que me cogía Marín Ah Esto va a ser una putada Tengo que priorizar Esto de aquí Preguntaréis ¿Cómo lo sé? Porque si me vuelvo Para atrás Vale Tenemos la llave Si hubiese ido Por el otro lado Tendría que haberme dado Toda la vuelta Para poder Volver aquí Y no es plan Y vamos a por el cofre Ya lo sé Pero ahora Tenemos una llave Si hubiese pasado por aquí Luego al volver Estaría la piedra aquí Y no podría empujarla Para allá Es a lo que iba Hijo Este Cago en Dios Vamos ahí No llega ¿Qué pasa Link? Que eres tonto Ahí está Vale Último cofre Eran rupias Aquí lo que interesaría Ahora mismo Sería un safe quit Como en el ocarina Para aparecer Al principio A la mazmorra No me pegues Es que encima No te dan ni curaciones Los guarros A ver ¿Dónde estaba Esto de aquí? Por aquí ¿No? No Por ahí Está cerrado Ahora tengo dudas De si era por abajo Sí Tendría que haber ido Por abajo Mierda O ahí Teleporta aquí Vale Digamos que ahí Teleporta Que me lleva aquí Aquí cualquier enemigo Me pega Vale Digamos que voy por aquí Y ahora voy por acá ¿Parrones o P? A ver Debería ir por aquí Debajo No se puede nadar Más rápido Así Dándole al Y esto ya Sí que nos lleva Al boss ¿No? Oye Y para subir ¿Cómo es? Con las flechas Esto me vendría bien Tenerlo en el boss Luego cuando mejoras La espada Cojolid Se vuelve inútil Este tipo De mejoras One Soteas a todos ¿Qué más quieres? Vale Es aquí Al boss Al boss Ahí está Caranchua Pez Pez Avizal El que avizal No es traidor Estoy reventando Porque tengo la mejora Esa De Ya tú sabes O debería estarle Reventando Oye Cuántos golpes Quieres Ahora en serio Madre mía Qué paliza No se la ha visto Ni venir Gracias a la Potenciadora Esa Hay un corazón entero Al cual me voy a llevar Décimo corazón Let's go Vale Vamos para arriba ¿Cómo se sube? Con las flechas Y dándole alá En todos los juegos Que hay buceos Siempre hay un botón Para subir Y otro para bajar ¿No? Aunque sean gatillos O algo Le podrían haber puesto Pero no Ahí se viene La arpa Aplausos Voy a comer un cachopan Que tengo aquí Mi gajas La bahía El camino te lleva Hacia la bahía ¿Cuál camino? No sale el búho ¿Será este camino? No 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 Oye Claro Esto ahora Lo puedo empujar Desde este lado Meseta de tal tal Claro Ahora me puedo permitir El lujo A ver Quita No me quites el escudo Que te mete una hostia Y puedo permitir el lujo De tirar mal agua Cosa que antes no podía Y bucear Y pillar un cuarto de corazón Lo normal Anda que no habrá Cuarto de corazón Debajo del agua Hay que ir donde la estatua El puente Que debajo del puente Había algo importante Según decía el Dore ¿Cuál puente? Os preguntaréis Pues nos lo hemos dejado Ya bastante atrás Pero bueno Vamos a seguir nadando Por aquí Aquí sonan cosas Behind the cascada Lo que suena Es el pedestal Ese Esto que es una pescadería Oh Este nos enseñaba Una canción Soy mambo Toma mambo Sí Tengo una ocarina La canción Del glob Yeah Oh yes Y como la soplo Debajo del agua Mambo 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 Yeah Mambo 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 Toma mango Giovanni Pazquez Toma mango Y esta canción ¿Para qué me sirve? Trato de tocarlo Cuando vuelvas a la superficie Vale Cuando toques mi famoso Mambo Podrás viajar Ah Vale Esa es la canción De viajes Pero que te la enseñe Un pez No tiene sentido Lo suyo Es que te la enseña El búho Que vuela Y hace cosas de búho Vale Aquí digamos Que el camino Está cortado Pero no Hay que investigar Todas las partes Con agua Un bañito Así se nos quita Lo otaku Oh Está el fantasma Ya Dando por saco Y si hacemos Lo del traje Pero claro Ahora estoy todo perdido A ver Bueno Se nos desbloquea Aquí gran parte Del mapa La verdad Que estos Eran con arco Y la pregunta ¿De dónde pillo flechas? Aquí puedo nadar No pasa nada Pero saltar tanto Ya Lo dudo Bastante Necesito El El gancho Link Abre los ojos Abre los ojos Link Que ya Ya no sé Ni dónde ir Es que claro Cuando tienes la saleta Ya se te abre El doble de mapa Más o menos Ahí hace falta El gancho Once again Pero bueno Podemos hacer O tampoco Esto nos lleva Para abajo Pues todo lo que nos lleve Para abajo Bienvenido Se da Ah Espérate Aquí tiene que haber No hay un punto De teleporte Para venir Aquí directamente Qué bonito Aquí lo suyo Pues eso Sería tener el gancho pero no es el caso 100 rupias, ¿qué dices? ah, claro, porque luego iba recuperando las rupias en el minijuego ¿veis? ahí pegó un salto recupero otras 20 y aquí se podían farmear rupias bien mirela bueno, más o menos si tuviese el gancho me podría enganchar a las ramas que veis a los lados bueno, he recuperado bien las rupias ha salido rentable no me apetece y hemos vuelto aquí, en serio a ver, voy a tocar la chirimoya del tiempo vale, así se hacían los viajes aquí ya hemos estado vamos a ir por la parte del medio hay que caer en el nabo bueno, ya me puedo tanquear bastantes hostias así que me da igual ahí está la sirena la sirena que nos dice que ha perdido un un no sé qué, ¿no? un orbe a ver qué nos dice hace tiempo hace tiempo cuando nadaba por la bahía el oleaje se llevó mi preciado collar si lo recuperas dejaré que te quedes con la escama de mi cola bueno no sé yo si quiero tu escama y se pondría en esta estatua, ¿no? ¿cierto? llévame a casa que te calles perro vamos a estar aguantando a este hill hasta que le llevamos a su casa en el cementerio el collar de esta señora pues no recuerdo dónde estaba la verdad lo que sí podemos hacer es lo del traje y ya descuidamos he dicho que lo voy a dejar para el episodio anterior pero lo podemos hacer ya sinceramente a ver ¿dónde está el cementerio? habría que ir a este templo, ¿no? ya con el arco y todo cementerio, cementerio, cementerio ¿dónde hay tumbas? no estaba tan lejos era aquí, ¿no? yo estaba de Danpe Danpe que nos podría dar un cuarto de corazón más vale si vengo aquí y voy para arriba llegamos la única putada que no he hecho screenshot no he hecho screenshot de la combinación porque soy hill vale la ruta de los rápidos está desbloqueada este mano nos daba un tarro también por ayudarle el fantasmico así que tengo que buscar la combinación en Google seguramente a ver a ver si hay alguien en Twitch que me disculpe porque estamos okupiez y no puedo leer el chat a ver trajes Zelda links bueno traje rojo lo que busca la gente en Google ¿no? ¿cómo has conseguido el traje de tal? a ver es que ahora no me acuerdo la combinación lo único malo de esta mierda de páginas es que te moten muchos anuncios entre párrafos a ver hace una semana tal no sé qué aquí no nos van a decir nada hemos caído en otro clip ahí de mierda es que claro me estoy metiendo en páginas que a saber debería pausar el vídeo ¿no? por lo menos vale we got it en teoría es fácil ah y este bicho que es un zombie vale en teoría calla coño pesado son estas lápidas de aquí hay que hacer esta para abajo esta para la izquierda esta para arriba esta para la derecha y esta para arriba quien carezca de fuerza y no tenga valor de afrontar a su reto por su cuenta esta lápida no mueve a cobardes hay que venir más tarde ¿no? sí porque ponía no sé qué de qué requisitos hay que derrotar primero a no sé qué coloso el coloso será del siguiente templo pues vamos al siguiente templo ¿no? a ver ¿dónde estaba el siguiente templo? las ruinas antiguas ruinas antiguas a las cuales podría acceder desde la vera donde los rápidos ¿no? desde aquí igual también o no es que necesito más zoom me cago en todo no lo tengo no lo tengo claro como hemos hecho para aparecer aquí hemos ido por acá vamos aquí aunque debería llevar al pesado este a su casa ¿no? su casa es esta para todo que se lo pregunte a ver ¿dónde estamos? su casa es esto habría que volver aquí y tal y cual también teníamos no sé qué ítem para dárselo a alguien aquí la flor era ¿no? a este no es era una conejita puede ser que había aquí al oso no al oso no es era un conejo seguro a este conejo ah no era una cabra una cabra una cabra aquí ¿quién hay? ahí debería haber un cocodrilo ¿no? hay que llevárselo al doctor no sé quién ¿no? a ver doctor relict ni idea será un super mario de esos no lo sé bueno quédate aquí a tu bola que yo me voy al siguiente templo crack queda por aquí igual se entraba por el orificio ese que hemos visto en el patio aquel ah no era por aquí que leches soy legolas aquí había un montón de de caracolas también pero a saber dónde que no te voy a llevar a tu puta casa pesado a ver aquí solo hay que mover piedras que no sean útiles para poder avanzar por el camino o sea que obstaculicen vaya que son las mismas del miniscrab esta por ejemplo esta se mueve sola bueno pues no vamos a incordiar se mueve sola perfecto y estas son tan amables de hacer lo mismo por lo menos te devuelven la flecha eso está bien solo una pero que no te voy a llevar a tu casa perro ah que tengo que ir a su casa por nariz me cago en toda tu puta madre pinche bicho de mierda no se puede esperar fuera me va a hacer dar toda la maldita vuelta ya que había entrado en el templo porque se nos necesitaría por lo menos a ver desde aquí podría bajar no no podría bajar hacía falta el pinche gancho de mierda quiero entrar en la tienda a ver que hay igual me llevo esto ya que entro pues compro al final en este juego las rupias solo valen para eso que hemos comprado y poco más así que son las cosas muy caras pero al final te sobran rupias por todos lados corre las patitas las patitas que ya voy perro a ver si estamos ya pedazo de gil aquí es entra en mi puta casa igual no me dejaban entrar en la cueva de de las túnicas por este hill no creo que hay que hacer un templo más nada ha cambiado hombre igual un poco de telaraña así que hay tiene cara de sad basta mi tumba llévame a mi tumba yeah tumba llévame a mi tumba yeah vamos para allá que la tumba donde la aparcaste crack ahí aunque no era aquí como tal era aquí bueno entonces me debería de teletransportar cerca tipo aquí toma mambo y aquí que había cuéntamelo se utiliza efectos y te quedas sin energía vital esto es un revivir vale vale me lo apunto pero vamos que te lo haga una señora ese tratamiento especial no sé yo qué pensar es muy tetas culo culo tetas no no había un zora que tenías que rebotarle el ataque eso era en el link to the past ya me equivoco de videogames vale esta es tu tumba crack dame un bote dame un tarro dame cosas vale vale me da un tarro peérico dilo por su nombre tarro vacío y ya está viene el búho ¿veis el búho? ya ha transcurrido un tiempo desde la última vez que se cruzaron nuestros caminos debes emergirte en las aguas de la bahía de marta para lograr acceder a las fauces del siluro cuanto más te acerques al pe del viento más tranquilo está en su sueño avanza con valentía y te vas a tomar por culo parece que tuviese doble defensa a ver si puedo hacer lo del cementerio igual era por ese giro que estaba incordiando no notáis los corazones como con refuerzo así una línea blanca alrededor pero no es doble defensa en verdad a ver esto era pum pa' abajo pum pa' acá pum pa' acá pum pa' acá ahora sí igual era por el gil ese que nos estaba incordiando vale vamos a con el azul bienvenido a la mazmorra del color polvos mágicos no, no me vendas igual hay que tener todos los objetos del juego para pasarse esto tiene pinta nos van a pedir el gancho nos van a pedir todos los objetos a ver esto como era y que hago con esto vale hay que poner las pelotitas en azul había un montón de esta cueva era tocha muy muy tocha diría yo aquí bombita puro mami viva el capitalismo perros esto pa' mí vale una bombita a cambio de muchas rupias hostia esto de que se trata hay que romper todo no creo bueno ya lo voy a dejar así por ahora esto si lo guante de fuerza sería imposible los brazaletes que diga anchos pico 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 no sé cuánto chasera esta mazmorra vale creo que recordar que era de las más jodidas por la recompensa que te dan bueno y ahora por aquí llave smoke claro y ahora por aquí todo el rato el golem con que ansías más poder serás avaricioso no necesito más tanqueo no sé de qué va este tío vale ya sabemos que hay que saltar cuando salta cague joder me estoy equivocando de botón para saltar otra vez me voy a chupar un hada mierda vale vale va con bombitas ¿no? esa es mierda yo lo que le esté funcionando o sea no no veo otra strat y si otro hada que me voy a meter por el cool digo en un tarro hada en el frasco unas bombitas por si acaso bueno si se van a ir matando solos Messi what muere al que hay por aquí mucho slime de estos estos serían los chuchus no no los chuchus no porque hemos visto el eléctrico fuera entonces no son chuchus son los chus claro en el brezo de guay los chus eran bolas también como estas oh no seré capaz de resolver este puzzle será así y así seguramente palme pero bueno si los jarrones por lo menos viesen corazones pero es que no dan una putísima mierda esto como será lo van dándole así al tuntún ajá 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 tremendos enemigos nos ponen en esta sala un poco más y no lo cuento a ver no seguirá esto pausado no No te puedes fiar nunca Llave que no tengo Ah, sí, sí tengo Vale, llave del boss que no tengo Eso sí que no lo tengo O sí Ah, no, está allí Debería ir Tal Y si guardo Y cargo ¿Cómo te ponen las muertes que llevas? Me han matado cinco veces En lo que llevamos de serie Según esto A ver, es derecha, derecha Patitas, válgame Y ahora para arriba ¿Qué pasa si lo dejo en amarillo? Claro, al haber tres posibilidades Me raya No sé qué estoy haciendo Pero lo estoy intentando Sea lo que sea Vale, en azul es siempre Y ya no me deja girarlo O sea, siempre la respuesta correcta es azul Estos me recuerdan a Monquete De De los cazafantasmas Otro boss Bueno, bueno, bueno Y esto cómo le cambiaría yo Valor y magia Bueno, primero me voy a meter esto Y qué más Más magia Puede ser Vale Pues no sé cómo Aplacar a este man Me mata el pinche puto joto Culero No me revivían Esa era Menos mal que tenía el revivir De la señora esa La waifu Menos mal No me llegan a revivir Y cago Cago, pero vamos Si, ya se me ha quitado La protección esa Alrededor de los corazones Ahora sí que me van a partir la cabeza Vale, menos mal La posky Ahora sí Debería hacer un safe quit E irme a por otro revivir Sería algo sensato, ¿verdad? Bueno, lo vamos a intentar De todas formas Si hay más Hadas en el camino Me sirve Aunque no parece Que vaya a ver A ver ¿Dónde estaba el boss? Pim, pim, pim No tengo suficiente vida Para el boss Pero bueno Esto es como todo Ensayo y error No me dan corazones Típico, ¿no? Esto es enemigo de mierda Que podrían soltar corazones También Deciden no Mierda No hay otro hada Aquí Me interesaría Resetear la zona A ver Si hago así Ya ha basado Aquí va a haber Otro hada No Que sad Voy a poner las bombas Voy a pegar un guardado Claro Legalmente No han muerto Porque me han revivido A ver ¿Qué es esto? Una bola Tira como dos Cosas Y luego Le puedo pegar Ahora verás Oye, oye Segura Hay que jugarlo agresivo Vale Otro hada En un tarro Lo que no entiendo Es si era el final boss Porque me aparece aquí El cos azul este Ah, aquí ahora Hay un hada Que te preguntará ¿Cuál quieres? Bienvenido Emisario del despertar Me sorprende Gratamente Que hayas llegado Tan lejos Quisiera hacerte una entrega Del poder del color Si deseas El poder ofensivo Elige el color rojo Si prefieres El poder defensivo Escoge el azul Cojo el azul Porque soy inteligente Y en este juego Lo más óptimo Es brillar el azul Que es el típico Traje azul Pero con la cinta amarilla En el gorro ¿Veis? Es un poco distinto A otro Zelda Pero bueno Esto es lo óptimo Voy a pillar otro revivir Y ya lo dejamos así Para el siguiente templo Que ya sabemos cuál es Ya sabemos cómo se llega No Joder, soy geo Por cierto Cómo se llegaba Había un teleporte Allí directamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Where is the Salseo? No Era aquí, ¿no? Oye, ¿dónde era? Ahora, en serio Me he perdido Aquí Toma, mambo ¿Cuánto llevamos De grab Dos horas Yo creo que como episodio Está bien, ¿no? Hemos pillado el traje azul Hemos hecho un templo Hemos ayudado al gil ese Vamos a pillar un revivir Vamos a guardar Vamos a despedir Aquí el episodio 42 rupias Ahora nos lleva Vale, cada vez van siendo El doble de caro Los revivir Supongo Pero bueno La siguiente que pillemos 100 rupias Pues ya tenemos uno más Un cuarto corazón Estaría bien Para completar ese corazón entero Tenemos 3 Y 3, 6 3, 9, 10 Y ya empezaría La segunda barra De corazones Supongo Vamos a guardar Y espero que os haya molado Este tercer episodio De la llena ozada Alex Awakening Y hasta la próxima Cracks Déjate un like Por cierto